Buenos días, compañeros don Eduardo César, Raquel Carolina, oyentes y televidentes. Como ustedes bien señalan, ha concluido esta audiencia inicial contra el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, quien es acusado por el Ministerio Público por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos. Una vez que ha terminada esta audiencia, los tribunales han agendado para el próximo lunes 20 de enero, a la 1.30 de la tarde, la resolución de dicha audiencia. Esto como para tener suficiente tiempo para analizar los 34 medios de prueba que fueron presentados. Y el próximo lunes, repito, a la 1.30 se dará a conocer si se le dicta un auto de formal procesamiento o un sobreseguimiento provisional o definitivo al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, que el día de anoche, que ayer concluyó esta audiencia inicial. Así que el lunes sabremos si ya será reincorporado a sus funciones como edil de Choloma. Compañero, buenos días.